Vamos a ajustar la conexión ahí con la pantalla para que ya podamos proceder a hacer el sorteo. Con una actividad para toda la población, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Celedón conmemoró sus 20 años de creación. Música y la presentación de Juan Cagalindo fueron parte de la fiesta de aniversario, la cual se realizó el pasado lunes 2 de febrero en el Parque de San Isidro del General. 20 años no son fáciles, pero tras observar los recorridos se analizan todos los logros alcanzados. Bueno, efectivamente 20 años, pero hay que retomar esos 20 años de donde provienen. Me parece que ha sido un trabajo extraordinario de un consejo de administración, de una gerencia general que ha luchado para ver una CREDECOP consolidada. Bueno, ¿qué viene? Efectivamente hay planes importantísimos, queremos abrir CREDECOP hacia toda la población. Y no es que no haya estado abierta, sencillamente es que no se haya hecho la divulgación necesaria para que la gente sepa que CREDECOP es una entidad financiera. Ahora el reto es realizar proyectos importantes que le permitan a la cooperativa crecer aún más. Sabemos que CREDECOP puede seguirse desarrollando y estamos reproyectándola para unos 10 años más para poderla desarrollar con otra cara, con otra imagen. Y estamos buscándole ya un edificio nuevo para poderla desarrollar como se merece CREDECOP. Precisamente esa es una de las buenas noticias para este año, ya que en dos meses estarían trabajando en un nuevo edificio. Nosotros estamos ya con todo preparado para en mes de abril abrir las instalaciones nuevas ahí al frente del Banco Popular. Unas instalaciones nuevas, una casa nueva, con una nueva imagen y con una proyección de CREDECOP hacia el cantón, hacia los habitantes de este cantón. Como parte de la celebración se regaló un vehículo 4x4, pantallas de televisión, tarjetas de 250.000 colones, pagos de servicios públicos durante seis meses y dos tablets para los pequeños de líderes del futuro. Veamos a continuación los ganadores.